Desde la Academia de Psicología de España proponen que los niños salgan media hora al día con control de uno de sus progenitores. La propuesta es que salgan cuando sea posible y de forma ordenada, respetando las normas de distancia física y de higiene, no en grupo, no en los parques y a ciertas edades con mascarillas de tamaño pequeño como las usadas por niños con asma o inmunodeprimidos. Abongan porque sean los más pequeños los que comiencen con estas salidas. Los niños necesitan el sol, necesitan el aire, necesitan pasear, no digo ya jugar con otros niños que no es posible, ir a la escuela que tampoco es factible, pero sí dar un paseito media hora, cada día media hora, con el padre y con la madre alrededor de la manzana de su casa. Esto parte de la responsabilidad de los padres y de por hecho que lo van a hacer. La propuesta va en línea con 0-12 años y si las cosas van bien ampliarlo a 0-14. Y se me dirán los de 15, los de 16 y los de 17, los adolescentes y a ellos me dirijo. Adolescentes no son niños. Claro que tenéis derechos a ir a la calle como todos, claro que os gustaría, pero parece más lógico que al principio seamos cautos y lo hagamos con los pequeños, con vuestros hermanos pequeños. Vosotros al fin podéis conectaros en la red. Os pido ese esfuerzo de comprensión. Entienden que el confinamiento prolongado en el tiempo ocasionaría traumas que generarían problemas de conducta. Destacan que ya ahora se pueden apreciar desórdenes en el sueño o trastornos de alimentación. Pero hoy empezamos a ver a niños que les cuesta saber cómo era su vida anteriormente. Niños que están muy tristes. Claro, si esto se dilate en el tiempo, corremos el riesgo de cambios conductuales, corremos el riesgo de verdaderos traumas y debemos, en lo posible, evitarlo. Creo que esta es una propuesta no para mañana, pero sí para que el gobierno se plantee cuándo y cómo hemos de hacer para que los niños estén en contacto con la calle. Lo cual no quiere decir que no estén sufriendo el confinamiento. Lo cual no quiere decir que sea volver a la vida ordinaria.